Aquí en plena acción Pero esta labor no era tan sencilla La batea lista, el delantal bien puesto El agua en el estañón El jabón azul o más conocido como jabón de chancho Y ahora sí, listas para lavar Estos pantalones bien sucios Como los que usaban los abuelitos en el campo Comenzó la faena Dos y tres Vamos a ver, poniéndole sabor Los buenos abuelitos, hay buenos premios Porque me invitaron y quiero participar ¿Qué te parece? Ay, me parece muy bueno, muy bonito Porque ahí uno recuerda Bueno, el tiempo y antes no Pero los papás, la mamá que la va a combatea Y me parece muy bonito Y me gusta, sí Lo voy a seguir haciendo, si puedo Tiene que ganarle a ustedes a los uno Ya he venido tres veces con hoy Sí ¿Qué le parece? Muy bonito, me encanta, viera Ay, yo soy feliz Si estuviera más nueva, participo en otros más ¿Cuál es la técnica, el secreto aquí para lavar bien? Ya, y dejar bien limpio el trapo Que no es chichilate ni nada Que quede blanquito, ¿verdad? Del color que es Se necesita fuerza Ya, y no Se necesita exponer y ponerle duro Tiene que ganarle ustedes a los hombres Bueno, yo pienso que es una tradición bonita Y hay que animarnos A recordar los tiempos de antes de nuestras abuelas ¿Cuál es la mejor técnica para lavar eso? Uy, mira, todavía no lo sé Novata, total Vamos a ver cómo nos va ¿Ha participado otras veces o es la primera vez? Nunca, es la primera vez Primera vez ¿Emocionada? Más o menos Esta actividad se llevó a cabo como parte De la edición número 19 De la Semana Cívica de Rescate de Valores Patrios Del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses De Pérez Celedón Ya, y esta tradición nació Después de que tuvimos la tradición De la rajada de leña con sierra de manos Ya pusimos a trabajar la de lavado De los años 40 en los ríos En las quebradas de nuestros abuelos y bisabuelos Y ahí ya lo llevamos en el tercer año De participación en esta Semana Cívica Y Rescate de Valores Porque eso es un valor más De los que tuvimos en nuestras infancias Que veíamos a las mamás, a las tías Y a las abuelas lavando en las quebradas Y nosotros jugando en las orillas Y cogiendo cangrejos Este es el cuarto año consecutivo Que se realiza Y esperan continuar con la tradición Es la ropa de esa época De los viejitos que venían De los padres que venían De la finca De trabajar normalmente En lo que llamamos nosotros La agricultura Que es una de las tradiciones Que también le damos mucho valor aquí A las cosas que hacían nuestros padres Y nuestros abuelos Muchas personas llegan a participar Y otros como espectadores Toda una tradición Un concurso que esperan que se mantenga De la tierra ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Gracias!